Moradores de este querido sector de la parroquia Pimiento Cortís, en particular a los amigos de San Pablo de Alizubo y sus comunidades. Quiero iniciar mi intervención saludando al compañero presidente de la Junta Parroquial, don William Aguirre, junto a su equipo de concejales de Edad Parroquial, Don Galiba Larce, Carlos Iguango, Edad Caiza, como también María Rosero. Bueno, decimos también que están los directos amigos, don Henry Grefa, presidente de San Pablo de Alizubo, don Ángel Chulco, presidente de la Unión del Yandia, Jaime Likui, el profesor de la Escuela de San Pablo de Alizubo, también al representante de la constructora Edimis, como también saludar a los amigos invitados especiales, colaboradores, y a los medios de comunicación, amigos, amigas. Realmente, un gusto poder estar en esta mañana acá. Ustedes saben que hay varias tareas que tenemos que cumplir los gobiernos seccionales, pero básicamente lo que compete y corresponde al gobierno provincial es el tema de realidad. Esta realidad, que básicamente ustedes conocen por las condiciones climatológicas, son bastante complicadas. No hay tema que pueda aguantar un mantenimiento. Se pasa material, pasamos motor nivelador, agrodillo, pero básicamente en el corto plazo ya está nuevamente mal. Y se estropea toda la producción que tienen nuestros compañeros. Entonces, en ese ámbito, nosotros habíamos hecho una programación muy ordenada que va a seguir acortando distancias en mejoramiento de vías. Y esto lo habíamos hecho dando cumplimiento a lo que significa una programación, pero más allá de aquello cumplido que habíamos ofertado durante la campaña. Y amigos, porque así hay que hacer. Pero básicamente yo quiero señalarles, compañeros, que pese a la necesidad de tener el ámbito en el que ha habido múltiples afectaciones por el tema de salud, y hoy ven que hay una Cámara fortalecida. Y cómo no saludar a los señores alcaldes. Y al señor alcalde del Cantón Pastaza, y aquí está el directo amigo, Patricio Sarmiento, quien está tomando nuevamente el espacio de atención al sector rural. Pero qué quiero decirles, amigos, que básicamente en esa planificación que tenemos no podemos improvisar. Ha habido mucha compás de espera de las comunidades. Han pasado dos años de afectación de la pandemia. Y la gente solo dice, ¿y cuándo se hace la oda? ¿Cuándo podemos cumplir? Y hemos tenido que recurrir a varias instancias para buscar financiamientos. Porque los dineros han estado escasos. Pero amigos, el tema de fondo es uno solo. Acá nuestra propuesta es reactivación económica. Y la reactivación económica no se hace con un discurso. Yo también quiero decirles que es lo adicional que estamos desarrollando acá. Se ha trabajado con los compañeros de arreglo y drenaje. En el ámbito de tener la posibilidad de que los compañeros tengan sistemas adecuados de mejorar sus cultivos de papachina. Aquí existen 58 beneficiarios. Se les ha construido plataformas. Ellos tienen una inversión también de 97.744 dólares. Estamos hablando de lo que aquí en este sector de la parroquia, que viene tu motis. También, en el ámbito de seguridad alimentaria, nosotros hemos dado el espacio de tener alerines para el sector. Hay 112 beneficiarios y han beneficiado por 225 mil ademines con dos propósitos. Seguridad alimentaria y que gana el seguente para vender. Porque no hay otra manera de reactivar el sector del campo y a la gente que está golpeada. Decimos también la entrega de hortalizas. Aquí hay 60 beneficiarios. Hemos entregado la posibilidad de darles una alternativa para diversificar la alimentación de los sectores de acá. Y un tema fundamental, amigos, se ha trabajado en la caña de fruta, en la caña meristemática. Y ahí lo que les decimos, compañeros, hay 22 beneficiarios. Hay una inversión bastante importante de unos 12 mil 375 dólares. Pero qué queremos decirles también de fondo. Ustedes tienen una panelera y la decisión de la administración es que eso tiene que empezar a caminar. Y tiene que empezar a caminar para resolver los problemas de la gente del día a día para que generen ingresos. Y ahí es donde compañeros se ha dispuesto y se está en trámite. Mi estimado presidente de la Junta Pazotial y a los compañeros que se dedican a esta importante actividad es que se iniciarán operaciones en este mismo mes en el que a partir del día lunes el próximo lunes 18 empezamos capacitación a los compañeros productores de acá. Y estamos hablando del próximo lunes. Y estamos diciendo que esta misma posibilidad cumplida la capacitación, amigos, vamos a echar a caminar la panelera de ustedes este mismo mes de julio. Así que eso va por ustedes, compañeros. Para que puedan tener posibilidad de que tengan cómo generar ingresos. Pero hay que complementar esos espacios con las vías que tienen que mejorarse. Y el día de hoy hemos venido para esto, compañeros. Porque el tema de fondo es que la gente sepa el tema productivo y que es grato saber que aquí también la dificultad económica hemos hecho cuentas para enlazar entre lo que es Fátima y esta parroquia que hay en tu bautiz. Ustedes saben que también inauguramos hace unos meses atrás el tema entre libertad hacia lo que es estos compañeros de aquí del sector de Anishungo. Y eso están ya cultivando los compañeros. En plena crisis económica. Jamás perdieron la fe los compañeros. Y ahí es donde les decimos también amigos, en esa práctica ustedes producen papachina. Tanto esta parroquia como San José. Y ha sido la decisión de poder tener una ordenanza. Ya se aprobó en primera y participó el compañero consejero Patricio en el que para dar solución las buenas prácticas agrícolas tenemos que hacer a través de una mesa técnica no complicada pero va a poner recursos el gobierno provincial. Está aprobada en mi primera instancia para que las buenas prácticas agrícolas de ustedes puedan quedar acá. En palabras de simple tiene que decirse hay papachina acá de Tito y Ortiz de San José y de otras jurisdicciones pero ¿qué es lo que pasa allí? Toda la papachina va a Santo Domingo y ninguna sale madre y pastaza. Todo sale madre y Santo Domingo. Y es nuestra preocupación. Entonces en ese ámbito nosotros estamos indicándoles de que de la cámara provincial vamos a inyectar los recursos para que de manera participativa puedan hacerse las buenas prácticas agrícolas y darle solución a ustedes para que sean los accesos para que tengan posibilidad de trabajar de manera ordenada. A los que cultivan la papachina saben qué renome significa aquello. Estamos hablando de solución para nuestros compañeros productores. Pero si se trabaja en producción también tiene que mejorarse las vías. Y yo les había comprometido a los señores presidentes sociales vocales de aquí para que en la estrechez económica habíamos recurrido al Banco del Estado para que pueda financiar. Y ahí estaba incluida la querida parroquia de Teniente y Gotiz. En los próximos días estaremos haciendo también igual alto como acá en el sector de Veracruz y de Canelos. Pero qué quiero decirles compañeros. Aquí comprometimos un millón de dólares hasta un alcance. Y esa fue la decisión y se cumplió el proceso de contratación. En este caso tenemos que hacer a través del portal de compras públicas. Y debemos indicar que se presentaron oferentes de nivel local y nacional porque era una cotización el valor referencial de un millón siete mil ciento treinta dólares. Luego de hacer el proceso de contratación amigos ¿qué tenemos el día de hoy? Hubieron rebajas y ahí ¿cuántos se rebajaron? Se ahorró el gobierno provincial doscientos diecisiete mil dólares ¿en cuánto queda esta obra? Y para eso hemos venido para indicarles que esta obra fue adjudicada por setecientos doscientos y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro dólares. Eso está en beneficio de ustedes y esos compañeros aquí no venimos dando un discurso aquí venimos a decirles esta es la obra para ustedes amigos para ir acortando distancias de atrás que el olvido el polvo el lodo y amigos lo decimos de manera muy práctica esto va a tener un espacio de una fiscalización externa está el señor Omar Guamán y también lo debemos decir compañeros esa fiscalización vale cuarenta y nueve mil dólares pero el principal fiscalizador y deedor serán ustedes los locales los representantes de las comunidades para que puedan señalar y ahí queremos decir amigos es una vía con condiciones que los permita sacar y darles dignidad a ustedes y miran pero amigos son 3.5 kilómetros si y porque cuesta un poco caro cuesta un poco caro por la distancia que hay que traer desde la mina del sector de lo que es en este caso el alpayaco pero más allá de esto aquí venimos a traer noticias buenas noticias frescas que permitan decir y cuando inicia el trabajo hoy venimos a decir que el ganador también es una empresa de pascasa la empresa en este caso la constructora Ebenix que aquí está su representante le venimos a presentar a él para que podamos tener también incomodidades compañeros durante el proceso constructivo va a haber incomodidades porque alguien va a decir quiero salir a cada momento ahí vale para acordarnos el espacio de poder decir a ustedes compañeros que se pueda indicar que esas incomodidades significarán mejoras para mañana pero también yo veo que hay alguna inquietud dicen amigos esto es lo que hemos contratado a través del banco de desarrollo del ecuador esto va a tener un plazo de 6 meses 180 días que empiezan a correr y empiezan a correr desde ahora compañeros así es que en ese ámbito les decimos amigos y si en ese tramo va a quedar algo pendiente eso si les comprometemos para el siguiente año compañeros para llegar al objetivo de San Pablo de Anisú porque ese fue el espacio compañeros y les decimos de manera práctica porque aquí estamos hablándoles de manera honesta en el ámbito de decir aquí están los compañeros era era un espacio de un millón de dólares y el millón de dólares les hemos ofertado y eso está acá pero también finalmente les debo decir compañeros que aquí están los compañeros del sector de Yandia a Samasunchi Yandia a Samasunchi el día de ayer pasaron los compañeros del Banco de Desarrollo de Ecuador ya fueron y les decimos buena noticia compañero presidente también está ya aprobado el millón de dólares para ustedes de manera que un millón era para este lado un millón para el otro sector de manera que armónicamente para ustedes compañeros en ese ámbito no quiero sino decirles amigos el día de hoy para que esto no sea un tema de una reunión más simplemente es y aquí con la presencia de los medios y de ustedes señor presidente le decimos que está transferida la cuenta de lo que es la constructora en este caso está transferida trescientos quince mil setecientos ochenta y cinco dólares de manera pública la transferencia al señor Edmich cálpese por no ahí está entregado el anticipo para la hoja compañeros y que avanten en beneficio de ustedes así es amigos lo que ofrecimos a seguir trabajando por nuestra gente muchas gracias amigos y amigas muchísimas gracias señor prefecto